Pues bien amigos, aquí estamos en vivo transmitiendo en vivo y a todo el color. Ups, se me hace que me voy a tener que voltear, sí, creo que sí. No quedo de otra. Aquí estamos con las hermosas candidatas, miren. Hola. Ayotlán, su nombre, edad a todos. De Nico, rubia, 23 años, representante de Ayotlán. Ay, 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 quién eres, hola. Daisy Fonse, 20 años, de Ayaguanita. Y trae un charro de cosas de aljas, de finicharotadas, qué bonita. Hola. Hola, ¿qué tal? Estefany López, 18 años, ojuelos. Hola. En vivo y a todo el color, ¿quién eres? Dayana, 18 años, de Caldiche. Ay, ya sea. Ánimo, en vivo. Hola. La anfitriona. Adelante Moreno. Marianita. Toma un 80 porque está gigantesca, bien bonita. Muy orgullosa. Hola. Hola. Greg Case. Hola. Edad, nombre, de dónde. Arantxa López, de Mexica Camp. Ok, de la tónica. Dile esta, ¿quién eres? Hola. Soy Paola, de Arandas. Ay, ya. Hola. La va a distraer. Hola, Encarnación de Díaz, María José. Es genial. Cásense con ella, vamos. Hola. Nombre, edad, todo. Hola, Priseida, Menarrieta. Tengo 18 años, de San Diego. Me la cambió. La Puerta de Oro. Hola. Hola. ¿Qué tengo que decir? Nombre, edad, de dónde. Hola, mi nombre es Jimena Martín. Tengo 21 años y estoy de San Juan de los Lagos. Excelente. Todo lo que quieras decirme. Hola, mi nombre es Alondrax City Pérez Díaz. Soy de Valle de Guadalupe y tengo 18 años. Saludos. Y busca novio, no sé qué, ya tienes. No, ya tengo. Hola. Hola, hola. Soy Estefany Jiménez representando Cañadas de Obregón. Saludos para toda mi gente. Ay, qué bonita, gracias. Hola, preséntate. Hola, hola. Soy Priscila Franco. Con el señorita que participa de Obregón en el 28. Un saludo a todos. ¿Qué bonita? ¿Cuántas? Hola, hola. Hola, soy Ulisa Sánchez Gutiérrez. Tengo 19 años y orgullosamente represento la joya arquitectónica de Los Altos, San Miguel. Saludos a todos. Está buenísima, véala. Hola, preséntate mi niña. Hola, hola. Soy de Villahidago. Un saludo para todos. Guapísima, chequen. Bien fashionista. Hola. Presente en San Julián. Pues, ¿qué me presento, señorita Turismo Región de Los Altos? Saludos. Qué encanta. Tiene un caballo bien bonito. Y mis hermanos también. Hola, hola. Soy Jessy de San Julián, 2018. Un saludo para todos. Ok. Hola, hola. Soy Paola Barca, señorita Turismo Totónico de Los Altos, 2017. Bien bonita. Gracias. Hola, hola. Soy Evelyn de Degollado, Jalisco. Vengan al Lagos de Morelos, que está hermosísimo. Hola, estoy muy contenta de estar aquí. Soy Maite Muñoz Hernández, actual señorita San Ignacio. Japonesa, no estoy bella. Fátima. Hola, ¿cómo están? Soy Maritza de Zapotlanejo. Los invitamos a que visiten Lagos de Morelos. Está muy hermoso. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fátima Martínez. Soy de Jalos Totito Landera Alto. Y los invito a que vengan a los... Oh, a Lagos. Estamos en vivo. La del que siempre le toca a Lúlpima, digo primero. Hola, soy Ángel Esmedrano de Acatíc. Y los invito a que visiten este hermoso lugar, Lagos de Moreno. Vean nomás qué chulada, qué vida nos vieron hoy. Nos están recibiendo. Vénganse todos. Es el chiste de estos recorridos, que vengan a conocer todo lo que es los Altos de Jalisco. ¡Adiós! ¡Nos queremos ir a la mamá también también!